Bienvenidos a una noche diferente, una noche espectacular. La bella Verónica Castro nos trae como invitada especial a la doña María Bonita, María Félix, que nos cuenta todo, una confesión sin límite. Descubra los grandes secretos de la diva del cine mexicano y pase una noche como ninguna en La Tocada Especial. Este no es un programa como todos. Los programas de Verónica son buenos, pero este es diferente. Yo ya estoy cansado de hablar de mí. Ya saben todo lo que soy, de qué lado duermo, qué perfumo uso. Todo, todo saben. Y como yo ya he hablado tanto de mí, ahora quiero hablar de los otros. Para empezar, quiero decirles que soy hasta arriba de la cabeza de los otros. Y sobre todo, de los que nos quieren seguir viendo la cara. Y como algunos hombres no se ponen los pantalones, nosotras hoy nos los vamos a poner. Esta noche vamos a decir verdades. Si tienen lo que les conté y ganas de oír verdades, quédense y a ver si cuentan. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué canciones! ¿Qué canciones? ¡Todas mis películas! ¡Todos los hombres de mis películas! ¡Todos juntos allí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arriba la doña! ¡Arriba la doña, por supuesto! ¡Claro que sí! ¿Por qué, digo yo, las mujeres tenemos a veces menos oportunidades que los hombres? A ver, ¿por qué? Verónica, este es un mundo de hombres hecho por y para los hombres. Lo vemos en todos los aspectos de la vida. En la iglesia, en la política, en las oficinas. Hay ejecutivos y no ejecutivas. El mundo está hecho para los hombres. A mí, lo que me sorprende, aún en esta época, es que las mujeres se dejen golpear. ¡Tarugas! Hay que ver la mano de un hombre sobre el rostro de una mujer. Es muy fuerte. Mira, yo estuve muy golpeada. Yo fui muy golpeada. Fui muy golpeada, maltratada, tirada de las escaleras, pellizcada, todo fui. ¿De veras, doña? Pero en las películas. En las películas. Por favor. Ahora. Te quede muy claro. Te quede muy claro. Te quede muy claro. No tengo cara de pegada. No, más bien que no. Ni de maltratada. No, por supuesto. Mira, mira, pero en las películas, sí. Pedro Armendariz, en la enamorada, me dio una cachetada que me rompió una oreja. Yves Montand, en los héroes están fatigados, me dio dos cachetadas enormes y me dejó con fiebre de un mes. ¿De veras? Ah, no, no, no. Yo estuve muy pegada. Por eso sé lo que es. Ay, Dios mío. Sí. No, pues la verdad es que está... Y en la... Y la escondida también. Unas mujeres me pegaron, pero así les fue. Y en Reduard, una mujer, una mujer me pegó también. En, en el, en escena. François Arnoux. Con un puño me dio en el ojo. Un mes sin poder trabajar. Qué barbaridad. O sea, que se tuvo que aguantar en serio. No, yo soy muy pegada, pero en películas. En películas. En la vida real, pero ni de broma. No, más les vale. Más les vale. De veras, nadie nunca se atrevió ni a levantarle la voz, ni la mano, ni nada. Yo, yo, mira, jamás. Yo te voy a contar una cosa. Ajá. Casi nunca he contado esto, pero puede ser que es el momento. Fíjate que tenía como un mes y medio de casada yo con Enrique Álvarez, el papá de Quique. Sí. Y, como yo me peleaba con mis hermanos de una manera fácil y bonita, baboso, no sé qué y no sé cuánto, pero, pero no, pero nada ofensivo, verdad. Y a mi marido me atreví a decirle baboso y me levantó la mano, mira, tan alta. Medía un 85 y con la mano levantada te das cuenta de lo que era aquel señor. No, pues sí, ya me imagino. Pero mira, le dije, arránquese, ándele, pégame. Pero sí, pero ahorita, y ahorita mismo, pero ya, pero a ver cómo duerme usted, porque yo le hablaba de usted a mi marido. A ver cómo duerme usted, porque esos que trae en medio de las piernas no se los voy a quebrar, con mi tacón, con una escoba, con lo, con una regadera, con lo que pueda. ¿Tú crees que se atreve alguien a pegarle a una mujer así, así de decidida? No se atreven. No, definitivamente que no, claro que no. ¿Tú ves? No, así yo no, ni tampoco me pondría yo para nada. ¿Alguno de ustedes, algún valiente por ahí? No. ¿Algún atrevido? No, no les pague. No, yo no digo mentiras, Verónica. Yo sé. Yo te estoy diciendo la verdad y te cuento la verdad. Yo sé. No, pero hay mujeres que se, pero también hay mujeres que les gusta que les peguen. Ah, bueno, es otra cosa. Hay mujeres que les gusta la marcha. ¿Verdad que sí? Pégame, pero no me dejes. Así dicen. Por eso les va como les va. Es cierto. Doña, le leo alguna de las llamadas que tiene, porque ya tenemos llamadas bien bonitas. Tú haces lo que tú quieras. Liliana Pons. Liliana Pons del DF dice, está súper el programa. Felicidades. Gracias. Verónica Sánchez de Colonia Casas Alemán. Felicidades a la doña. Sigue tan guapa como siempre. Son cumplimientos. ¿Verdad? Yolanda de Culiacán, Sinaloa. Considero que México no tiene ni tendrá otra actriz como ella. Nadie como María Félix. Eso sí me llega, fíjate. Eso nos llega, claro. Eso sí me llega. Señora Cortés de Independencia. La hemos seguido desde hace mucho, desde hace mucho tiempo. Todo lo que hay que decir solo lo dice la doña. Nada más es la única que lo puede decir. Humberto González del Uruguay. Están llamando del Uruguay. María, usted es el símbolo del arte mexicano. Felicidades. Qué bonito. Ay, qué bonito. Laura Ventura de Argentina. Hay muchas llamadas de Argentina. La señora María. Ahí me aman. Sí. La señora María es una gran mujer y me encantaría que cantara un tango. Bueno, pues la vez pasada... A ver si me lo aguantan. No, pues nos cantó Fran... María, la vez pasada cantamos en francés. Cantó en francés. Bueno, bueno. Ahí, francamente, ahí, francamente, me decidí a cantar y en francés y todo eso. Pero la gente estuvo contenta. Le gustó. Ay, pues... Yo no tengo voz, pero tengo un estilacho. Pero... Mucho estilacho. Antes de que nos vayamos a comerciales... ¿Sí va a poder ser? Ay, sí. ¿Verdad que sí? Que nos canta un tango. He tenido la oportunidad de estar en ese país precioso que además me atendieron muy bien y que sé que la adoran a la doña. Y es un placer llegar a esos países y de repente cuando me dicen, oye, y la doña, y la doña... Y este... Y yo me enteré de una anécdota de María Félix en este... En Argentina. Eso no estás inventando ahorita. No, no, no. Es inventado. No es inventado. Eso no está en el papel. No. ¿Cuál papel? A mí me dijeron que un día se acercó un periodista en Argentina y le dijo, Doña, es usted... ¿Se acuerda, Doña? Lesbiana. Exacto. Preguntó. Es usted lesbiana. Ajá. Ajá. Fíjate, tú qué pregunta tan idiota, verdaderamente, ¿no? Pero, ¿sabes lo que le contesté? ¿Qué le contesté? Es que, oigan esto, ¿qué le contestó, Doña? Dígale. Si todos los hombres fueran como ustedes, pero inmediatamente. Seguramente que sí. Esta es la Doña. Vamos a mensajes comerciales a ver si la convencemos para que nos cante un tango, por favor. ¡Aplausos! En un momento, regresamos con María Félix en La Tocada Especial. Está disfrutando La Tocada Especial. Doña, le voy a seguir leyendo estadísticas, porque usted me puso a trabajar a mí, y a las chicas, y a Begoña también la puso a trabajar mucho, y sacamos estadísticas. Así que yo le quiero hacer una pregunta. Mira, aquí dice, por ejemplo, que actualmente la población femenina asciende a 46.2 millones, y representa actualmente más del 50% de los 91.6 millones de habitantes de México. De ese total, las mujeres en edades productivas ascienden a 27.8 millones. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no podemos tener igualdad de empleo que los hombres? ¿Igualdad? ¿Por qué, doña? ¿Por qué no podemos ser iguales que ellos? Verónica, en un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. ¡Ay! Cuando seamos mayoría, vamos a mandar. Y para mandar, hay que estar informadas y aprender y estar preparadas. Eso sí. Por eso es necesario que la mujer se eduque. Escuchen bien, no va a haber muchos programas como este. Así es que mujeres, agusadas, a estudiar, a aprender, a informarse, de todo. ¡Aplausos! 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 Es que la verdad, yo creo que la autoestima es poca en las mujeres. No hay tampoco una legislación para nosotros, ¿no, doña? No existe. O sea, ¿qué podemos hacer? Pero la podemos inventar. ¡Ajá! ¡Claro! Hay maridos que... Hay maridos, hay ciertos maridos que utilizan la violencia física con sus esposas. Sí. Yo hago un voto. Que la justicia sea más severa para estos verdugos domésticos. Como se hace, como convirtiendo la violencia en este país. Mira, convirtiendo la violencia en este país, nosotros seremos cada día más fuertes. Es cierto. Es cierto, la verdad. Es que la violencia y las violaciones, por favor, doña. Las violaciones son terribles. Las violaciones son terribles. Las violaciones... Estaba yo leyendo también aquí, mire. 121... O sea, en México, en 1996, han sido denunciados 1.201 casos de violación con un promedio diario de 4 mujeres violadas. Y, bueno, ¿cuántos más no se denunciarán por miedo o por decir o por vergüenza, doña? ¿Qué se puede hacer en este caso? O sea... Mira, Verónica, yo soy muy indignada. Hay cosas que no creo que se puedan pasar por alto. Hace un año, una mujer llamada Claudia Rodríguez, para evitar que la violara un tipo, lo mató simplemente, lo mató. Ah, lo mató simplemente. Y por ello podría alcanzar una pena de 15 años de cárcel. Ella, Amalia... ¿Cómo se llama? Amalia... No, Claudia Rodríguez. Claudia Rodríguez. Claudia Rodríguez. Porque tú tienes el papel y yo no. Pero dígame... Oiga, doña... Claro, yo intento. Sí. No, yo le pregunto a usted. ¿Qué podemos hacer entonces? O sea, ¿tenemos que esperar a ser violadas para poder matar? ¿Y así no lo perdonan? ¿O qué? O sea, esta mujer sigue en la cárcel ahí pudriéndose. Mira, yo no justifico, yo no justifico el asesinato. El asesinato de una persona es una cosa horrible, de todas maneras. Claro. Pero en este caso, yo también agarro la pistola y me lo trueno. Claro. Pues sí, por supuesto. Esta mujer... Claro. Claro. Claro que sí. Esta mujer, Claudia, en una estación del metro, pero ahí en la estación del metro la quiso violar. Además era conocido de ella. Y se defiende, lo mata. Y además va a dar a la cárcel. Claro. Si él la hubiera violado, y de la casualidad lo atrapan, puede ser libre pagando, yo creo, pues no sé, no estoy muy informada, pero como de cien a mil días de salario mínimo. Qué barbaridad. Para... O estar en la cárcel. A estar en la cárcel de tres a ocho años. Pero sí, es una cosa horrible. Es que no nos damos cuenta nosotros aquí en México de la injusticia que se comete con las mujeres. Esta mujer tiene que salir. Tenemos que decirle, señor procurador, que por favor, que por favor haga algo con esta mujer. A mí sí me indigna eso. La verdad que sí. Sinceramente sí, oye, porque la verdad, se me hace demasiado injusto. O sea, haber permitido, además que la encerraran. Iba a ser violada. No, no, no entiendo. Esto me molesta mucho y nadie hace nada. Nadie. Yo pido al señor procurador justicia y apelo a la población que aboguemos por esta mujer. Y por todos los casos parecidos a este. No podemos permitir, no podemos permitir que sucedan estas cosas. No, no debemos. Y además como mujeres, y además ya estamos en una gran mayoría, ¿no, doña? Verás, verás dentro de poco. Posiblemente yo no lo vea, pero tú sí. ¿Quién sabe? Le voy a seguir leyendo llamadas, ¿quiere? Sí. Sí, tenemos a Fabiola Jiménez de Chimalcoyoc. Felicito a la señora Félix, la admiro por ser la mujer que es. Y le quiero preguntar, ¿qué se puede hacer cuando uno ama a un hombre y él tiene a otra persona desde hace mucho tiempo? Ay, por favor. Habiendo tantos hombres, llorar por uno. Está habiendo tantos, ¿para qué se pelea por uno, hombre? Bueno, como yo no soy ejemplo de nada, yo digo, ¿no? Yo digo, también. Eleodoro Ojeda de Tijuana, Baja California. Felicidades a la señora Félix y para nosotros es la única mujer con ese temple que se necesita. Felicidades, doña Erika Sánchez de Cerro de la Estrella. Vero, felicidades por tener a una verdadera mujer en el programa. Vicente Núñez de Minatitlán, Veracruz. Vero, nuestra casa se viste de gala ya que se ve esta mujer tan hermosa que ilumina el foro. Felicidades, doña. Eso es lo que me mantiene, todo ese amor, tú sabes. La verdad que sí. Pues sí, eso es lo que me mantiene. No es mírense nada, Baja California. Y se me gusta mucho su manera de ser porque es muy calzonuda como yo. Yo no soy calzonuda. No. No digo. Yo no traigo calzones. Por supuesto, señor Arturo Romo, del centro dice, soy admirador suyo y me gusta mucho su expresión. A mí me gusta más. Arón Pérez Reyes de Sonora. Sonora la quiere. Y si le manda un saludo, por favor, a todo su pueblo. Con todo cariño. Lilia Jaramillo de Chihuahua. María, la admiro. Es un ejemplo para todas las mujeres. Y mandar saludos a toda la Sierra Tarahumara. Qué bonito. Yo sí, a mi Sonora de mi alma. Por favor. Las gentes de Sonora son diferentes. Somos diferentes. Ha de haber algún sonorense por ahí. Hay varios. Que se ha prendido. Ajá. Hay varios aquí en el estudio. A ver. Allá están los sonorenses. Bravo por ellos. Sobrina Joaquín Pardavé de Guadalajara. Guadalajara te llama, te deja el teléfono, le deja el teléfono, doña. Dice, queremos manifestar que es una mujer guapísima. Nos da muchísimo gusto verla. Claro que sí. Joaquín Pardavé, uno de los grandes del cine también, ¿no, doña? Hace mucho que murió, ¿no? Hace mucho que se fue. Manolo de Monterrey, felicidades al programa. Nos encanta la doña. Y esta es una tocada. De esos me hacen falta mucho. Ajá. Así. ¿De Monterrey? No, de Monterrey, de todas partes, prendidos y entusiasmados. Por supuesto, eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos esta noche, bueno, está de sobra. Está la doña, ¿qué más quieren pedir? Una tocada muy especial. Venga, regresamos, aquí la tenemos. Aplausos. 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 En un momento, regresamos con María Félix en La Tocada Especial. Aplausos. Aplausos. Siga disfrutando La Tocada Especial. Mi dueña querida tiene una llamada preciosísima Llamó a don Ernesto Alonso Y dice a mi hermana, a mi amiga Y que sigue siendo la única Don Ernesto Alonso, precioso ¿Cómo le mando un beso? ¿Cómo lo quiero? Él lo sabe Lo sabe Lo queremos en serio ¿Qué le pareció cantar a sus canciones por la banda Lizárraga? Qué bonita, ¿verdad? Que cómo suena Para doña María Ya me informé Ya me pasaron la estadística Exacta, para que no me regañe Porque ya me pasaron otros papelitos acá Yo no le regaño No, está bien Yo no te regaño Pero no es lo mismo Tener el papel que no tenerlo El corazón te camina de otro modo Te camina más rápido Te camina de otro modo Bueno, yo con el papelito voy a leer la estadística Dice Que El violador Puede salir libre Confianza a las 72 horas De su detención Y el artículo 265 Del código penal Habla de que se impondrá prisión De 8 a 14 años ¿Es el castigo para un violador? Digo yo En Ecuador Por ejemplo La semana pasada Acaban de Pues la nueva ley Que hicieron En este lugar En Ecuador A los violadores Los castran Doña ¿Qué piensa usted de eso? Espérenme ¿Qué piensa la doña Que debemos de hacer Con este tipo de gente Que hace ese tipo de violaciones? ¿Qué piensa de los violadores? Yo te voy a contar algo Que no Yo no lo vi Pero una amiga Que yo tengo en París Una muchacha Humilde Pero muy inteligente Muy bien Era Porque de esto Yo creo que pasó Hace como 6 años Ella estaba estudiante De veterinaria Esta muchacha Tiene un apartamento en París Y fue a ver a su abuelita Ahí a los alrededores De París En donde tiene su abuelita Una casa Tomó su bicicleta Para ir al pueblo Y comprar algunas cosas Y 6 individuos La agarraron Le tiraron la bicicleta Y se la llevaron a un garage Y a tour de rol Se la violaron De las 10 de la mañana Hasta las 15 ¿Sabes cuántas de la noche? Ella Ya Te puedes imaginar Todo lo que pasó De esta mujer Y les dijo al final Bueno Pues tanto Me han hecho Y tanto Que Que bueno Yo los invito A mi casa En París El próximo sábado Ya que me hicieron tanto Bueno pues Ahora los invito yo Como el dios Que le gustó Que la violaron Espérate Espérate Ella los invitó A París Les dio Llegaron ellos Al apartamento De esta muchacha Y Bonita ella Y muy joven Los Les dio sus bebidas Los durmió Los castró A los 6 Medicalmente Los puso En el suelo Los castró Medicalmente Y les puso Su pirulí A cada uno En la mano A cada uno En la mano Se los puso Eso Eso no es No es una cosa Inventada Esto es una cosa Que pasó Esto es una cosa Que pasó Y bravo Y esta mujer Fue juzgada Y salió libre Ah salió libre Salió libre Naturalmente Por supuesto El pueblo entero Se le fue encima Claro Ni hablar Es lo que tendría que hacer Con Claudia Pero aquí Pero fíjate que aquí 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 violan Más fácilmente Y no hay esa penalidad No hay esa penalidad Por eso estamos tú y yo aquí Hablando de eso Ajá La verdad que sí Ahora bueno Este Que diría la doña De las mujeres Que Pues no se atreven A denunciar Por miedo Por pena Este tipo De asaltos Que le hacen a la mujer O sea Realmente ¿Cómo puede uno Defender su posición? ¿Cómo podemos Defendernos Y decir Me sucedió esto? Porque hay mujeres Que les cuesta trabajo Que no tienen pantalones Para hacerlo No Es difícil Es preciso Que la mujer sea fuerte Que sea firme Que sea autónoma En lo medida De lo posible Que busque tener Una vida Ella misma Pero Pero Una vida Independiente Una vida Una vida Claro Con su papel de madre Con su papel de esposa Eso está bien Yo Yo he sido madre Y esposa Y lo he sido a fondo Pero me he Pero me he forjado A pulso Y me he hecho yo Una vida propia La mujer debe valer Y darse a valer Yo lo digo Porque personalmente Me han pasado muchas cosas A mí No sé por qué Me ha pasado tanto Y No me han violado No por supuesto No me han violado ¿Por qué? Porque no No, no Porque seguramente Que no me he dejado Pero estuve a punto Una vez ¿De veras? Ah, sí Estuve a punto Y por un viejo Porque francamente Así Ahí por un viejo Así Ahí no me gustó Para nada ¿Te imaginas nada más? Ser violada Y por un viejo Si hubiera sido joven ¿Sí, doña? Pues tú sabes Es que ahí Este, bueno Le tiene mucho Hay que darse a valer Y más en este país De machos Ajá Bueno, los machos ¿Te parece? Me parece muy bien De los machos Vamos a hablar Bien aparte Porque ese es como Como un capítulo aparte ¿No le parece, doña? Un capitulote Un capitulote grandote El hombre macho O será que hay mujeres tontas ¿O qué? Presumen Ah, presumen Presumen ¿Por qué? Aquí en México Se liga Mujer Con abnegación Sometimiento Esclavitud Conformismo La historia De la mujer mexicana Es como la del pueblo mismo Que está casado Con sus gobernantes El hombre Con el gobierno A veces le cumple Pero casi nunca Y luego Y luego de ese matrimonio Surgen hijos Que aprenden Lo que no Una mujer que sufre Y que es reprimida Un padre Que a veces llega Y a veces no llega Que se enoja Y grita Para mostrar Que si tiene De lo que presume Y que no tiene nada Pero en realidad Le falta ¿Eh? Por eso fracasa Es cierto Este es el mejor ejemplo Del fracaso Y los mexicanos Aprendemos del fracaso Nos volvemos El fracaso Se vuelve parte De nuestra vida misma O sea que De alguna manera Pero así Así Con el ejemplo Del fracaso Nunca se sale Del agujero Verónica Definitivamente Definitivamente Estamos hundidos ahí Hay que aprender Y hay que Se me figura Que México Tiene que ser De otra manera Definitivamente Yo creo que ya estamos En un momento Que podemos cambiar ¿No? Definitivamente Ya basta Ya basta Pero en México Entonces ¿No estamos acostumbrados A ganar? ¿O qué nos pasa? Bueno Tampoco estamos acostumbrados Bueno No Bueno Cuando ganamos No sabemos ganar Porque acuérdate Y cuando ganamos No sabemos ganar A mí me dieron Una distensión Por parte del gobierno De Francia Ay sí Claro No lo estoy inventando No un premio Porque los premios Se dan en las ferias Los premios Así es A mí me hicieron el honor La distinción Es cierto Y he pasado las de Caín Para poder portar Para poder portar Mi decoración Aquí la tengo Aquí la trae Aquí está Aquí está Aquí está Es muy chiquita Ajá Es muy chiquita Es grande Pero es chiquita Pero para poderla llevar Necesito He necesitado Citas con diputados Con senadores Escenas Escenas Reuniones Plenarias He tenido que firmar Como 20 cartas Bueno Me han amenazado Con quitarme La ciudadanía mexicana ¿Me ves de China? No, ¿verdad? No puede ser Ni de portuguesa Ni de nada Yo soy mexicana Y Pero ¿Por qué Me distinguieron? Porque me dieron Esta grande Esta gran distinción Este gran honor He tenido que pasar Tanto trabajo No, la verdad Eso no es saber ganar No, no, no Lo que pasa es que Es envidia, doña También O sea, hay que Hay que tomar las cosas De quien viene, ¿no? Mira, aquí en México No me han distinguido Con cosas así grandes Ni nada No me han dado Reconocimientos ¿Y qué me importa? Pero yo He recibido El gran reconocimiento Que es el amor de mi pueblo Así es La gente que me quiere Y que me ama Ahí están Ese Ese es mi premio Pero De todas maneras Encuentro que 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 mi El reconocimiento Que me vio Francia Tiene mucho valor Porque mira Soy la única En Latinoamérica De llevarlo Para ser única Es muy difícil Así es Pero los que hablaron Hablaron por envidia Doña ¿Cuándo lo van a tener? Nunca Nunca Pues no Jamás Además fue un hombre Creo que el que habló O no sé si será No, muchos hablaron ¿Sí? Muchos hablaron Hombre doña Y fueron diputados A verme a la casa Y fueron otros A pedirme perdón Y fueron No, no, no Ha sido un relajo Qué bueno que sacó eso Porque aquí tengo Mire, yo sabía Que teníamos que hablar Del premio Y dice La ciudadanía mexicana Se pierde Por admitir Del gobierno De otro país Títulos o funciones Sin previa licencia Del Congreso Federal O de su comisión Permanente Exceptuando Los títulos Literarios Científicos O humanitarios Que pueden aceptarse Libremente Por lo que volvemos A lo mismo ¿Por qué atacan A una mujer Que sobresale? No entiendo ¿Por qué? Pero esto Esto que tú estás leyendo Eso es exactamente Lo que a mí Me llevaron los diputados Con la constitución Claro Con el artículo Así doblado Y todo me dijo Léalo Usted puede 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 portar Puede ponerse Su decoración Pero para Otros envidiosos Y en fin Para ganar Hasta para ganar Tenemos dificultades Es que luego Hay gentes que hablan Por hablar Y aparte de hablar Hacen daño Y aparte de estas personas Yo creo que es un pan amargo Doña ¿No? Cuando la gente Habla en un periódico En una revista O en un programa Y tiene que hablar mal De la gente Para poder comer Y poder llevar de comer A sus hijos A la casa Ese es un pan Bien amargo Es amargo ¿Verdad? En un momento Regresamos con María Félix En La tocada especial Siga disfrutando La tocada especial Los mediocres Son los hambrientos Lo que nunca Han comido caliente De chicos Que tienen envidia Podrida Y si la envidia Fuera tiña Pero Pero si lo vemos En el fútbol Por ejemplo Bueno Nos ensalzamos De que la selección Mexicana Gana contra Honduras Y claro Y destrozamos el ángel Porque les ganamos Honduras Un país así Pero que pasa Cuando nuestros Fútbolistas van Y van a jugar Con los alemanes Y con los franceses Mira Mira Hace falta Los bisteses Para el deporte Los bisteses Ajá Porque para el deporte Hace falta la comida Necesitamos músculo Necesitamos piernas Necesitamos comer Eso es lo que Y claro Y te voy a decir Para dentro de 100 años Podremos tener unas piernas así Pero por lo pronto ¿Verdad? Así En canillitas Bueno Porque no comemos bien Porque no comemos bien Es verdad No estamos preparados No comemos bien Y es el gobierno El gobierno El que nos tiene que dar de comer El gobierno El que tiene que sacar A los pobres de la pobreza El gobierno El que nos tiene que ayudar Ese es el gobierno También nosotros Tenemos que ayudar Hablamos por ejemplo Un poco Por ejemplo De la ciudad Que les echamos A los gobernantes Que la ciudad está sucia Que no sé qué Pero es que también El ciudadano Tiene que ayudar Definitivamente El ciudadano Tiene que agarrar la basura Y llevarla a su lugar También nosotros Somos culpables No nada más el gobierno Definitivamente Ahora las mujeres Este ¿Por qué? ¿Qué otro factor Podemos tener las mujeres? Porque somos perdedoras ¿Se nos considera perdedoras? Mira El peor de los males Que nos hace perdedoras Es el machismo El machismo Es una enfermedad moral Que consiste En la ceguera del hombre Que con la condición De Que con la condición Y los sentimientos Del machismo No se puede Es necesario cambiar Es necesario cambiar Ya los hombres No tratan a las mujeres Como antes Ya las mujeres Nos tratan así Como Pues como hilachas Ay sí La verdad es que Oiga doña A usted como hilacha Jamás Porque no me dejo Bueno por supuesto Pero hay muchas que se dejan Ahora ¿Ha domado la doña Realmente algún hombre Que diga Yo domé a este macho? Mira Yo El primer macho Que yo conocí Fue mi padre Ajá Mi padre Traía a todas sus hijas Ahí pero por la calle De la amargura Fíjate Mi casa La casa de mi madre Era una casa de machos Mi padre Duro Cruel Y seis hermanos Y pues machos Verdad Esos fueron los primeros machos Los machos que yo conocí Pero mi madre Me enseñó A no dejarme de ellos De ahí comenzó todo De mi casa De mi infancia A no dejarme de los hombres O sea que realmente Fue el ejemplo a seguir Pues Aquí sí estoy ejemplo a seguir Ahora El papel tradicional De la mujer mexicana Pues es la negación La tranquilidad La paz Todo ese tipo de cosas ¿Qué podemos hacer? O sea somos diferentes A ese tipo de mujeres Estoy en contra De la explotación De la mujer mexicana Mucho de lo bueno Que tiene México Desde el principio De los tiempos Se debe a la mujer La mujer Ha sido un baluarte Y de conservación En la casa Y fuera de la casa Son los hombres En gran medida Los que se han matado En las guerras Y han volteado Al país de cabeza En la política Lo cual no quiere decir Que las mujeres Somos genéticamente mejores O que tenemos Que tomar el poder No Yo no digo eso Tenemos Tenemos que ser Eso sí Como dicen Como dice Como dice No sé Hay un dicho Pero es muy pelado Y no me gustaría Contarlo aquí Es un dicho muy pelado Venga, venga Dice No, no, no Hay que ser más autónoma No, no, no Si cuento ese dicho Si cuento ese dicho Que es de mí Que es de Sonora Entonces sí Entonces sí me hacen el VIP Pero sí tenemos Que ser más autónomas Más dueñas Y señoras De nuestro destino Así Podremos hacer más Por este país Que anda tan desencaminado La verdad que sí Bravísimo Es cierto Solamente nosotras Apláudanse solas Si quieren Aplaudámonos Aplaudámonos En un momento Regresamos con La tocada especial Como somos las mujeres Y de repente La verdad Somos las que tenemos El problema encima ¿No, doña? No, somos culpables De muchas cosas también Tampoco somos tan inocentonas ¿Verdad? Que nada más nos violan Y que no sé qué Y no sé cuánto No, no, no Somos provocativas Ve a las mujeres en la calle Con la sentadera suelta No Sí, ¿verdad? Por favor También 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 nosotros Tenemos la culpa ¿Sí? Sí ¿Cómo somos Íntimamente las mujeres? Íntimamente las mujeres Sí Pues íntimamente Mira, las mujeres dicen Dicen las mujeres Que ellas son las que Las que mandan en la cama Y que ellas son las La mujer puede hacer Su teatro en la cama Pero yo para mí Para mi manera de ver Un hombre para hacer el amor Necesita hacer escultura Para cumplir Por supuesto La mujer para cumplir Pues sonríe No es lo mismo tener El brazo tendido Que la boca abierta Ay, doña Creo que me prendí demasiado No Me van a echar No, que me van a echar Estamos diciendo la verdad Me van a echar ¿Quieren ver unas fotos Que nos mandan de aquí Del público? Nos acaban de mandar Unas fotos preciosas Miren ustedes Aquí está Dice Con todo amor Y cariño Del Screen Café Nos mandan estas fotografías De nuestra doña querida Y miren nada más Miren esta fotografía Por favor Screen Café Nos mandó esta Bueno, esta se la lleva La doña De recuerdo Por supuesto No ¿Eh? No, es el pasado Ese ya pasó Yo con el pasado Yo con el pasado no cuento No, definitivamente De veras no No gusta el pasado No cuenta No, no, no Porque es muy duro El pasado no El pasado no Hay muchas cosas que vienen Ay, pero esta monica No, Jorge Negrete Fue un momento Y ya pasó Ya pasó Dejó la música Dejó la música Dejó la música Era un buen hombre Jorge Era un buen hombre Es que Él era macho Con palabras de amor Que es diferente Órale Altísima Altísima mente Increíble Con un porte Y elegancia Que siempre Lo conservará Felicidades María Señora Cristerna De San Ángel Felicidades Por la doña Ya que hoy Está tremenda Y lo que nos falta Dice Siempre estoy Pero no me ven Vamos a ir Creo que el público Se la está pasando Bastante bien No hemos presumido Doña Miren nada más Que se cambió De chal Vieron el chal Maravilloso Que trae Sí, pero es Mitzi 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 lo hizo Miren Mitzi lo hizo Es una maravilla Las cosas que hace Son una maravilla Y las plumas Y las lentejuelas Y los brillores Los brillores Felicidades Mitzi Ahí está sentado En el público Vamos a unos mensajes Comerciales Y regresamos Porque están unos Tríos maravillosos Lío Los Pao Los Soberanos Y el trío Los Santos Wow Que tocada Dios En un momento Regresamos Con María Feli Siga disfrutando La tocada Especial Solamente una vez Solamente una vez Solamente una vez Y una vez Y una vez Y nada más Y nada más en mi cuerpo Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez Una vez Se enreda el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milano Realiza El rodillo De la paz Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Y cuando ese milano Realiza El rodillo De la paz Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Cuando yo sentí De cerca Tu vida El color de cielo De color De color De mar Mi paisaje triste Se vistió De la paz Con el corazón Con el corazón De la paz 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 Rosa La más hermosa La primorosa Flor De mi ser El futuro 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 Es cierto. Es cierto. ¿Qué tipo de líder necesitamos, doña? Eso ya no va a venir. No, ese ya, el que se fue, ella no va a venir. Ese se llevó la lana y ahora sí, ya, ya. Ahora ya, ya el pueblo no está como antes. Ya ni modo. Ya no cree en nada, ya no tiene fe. Pero, ¿qué tipo de líder entonces necesitamos en este momento? Bueno, yo, para mi manera de ver las cosas, necesitaríamos un líder. Un líder con fuerza, con físico, con luces, con atractivo, con carisma y con amor al país. Eso, sí. Aquí sí. Sí, si me da usted chance, me voy a aventar yo. Porque la verdad, yo de las pocas gentes que he visto en mi vida tener amor al país, es la doña. Y me consta, porque estuve presente y fui honrada con, pues, con la invitación suya para ir a la Embajada de Francia. Yo invité a todo Televisa. A ver, de verdad, sí, claro. A los grandes y a los chicos, a todos invité. Sí, sí, sí. Unos fueron y otros no, pero yo invité a todos. Es cierto, yo estuve allí presente. Porque quiero a esta empresa, porque esa empresa nos da trabajo, porque esa empresa de así, está así. Exacto. Es difícil, es difícil regresar. Es cierto. Es una porra, pero no la necesita. La digo porque me nace, pero no la necesita. Es cierto, es verdad. ¿Verdad? Sí, no me deja decirle lo que yo sentí en la Embajada. Cuenta, cuenta. Ah, yo sentí bien rico. Sinceramente, porque de veras dijo cosas muy, muy bonitas, doña. Y me hizo sentir como mexicana, realmente muy, muy honrada estar en la Embajada de Francia. Porque ustedes saben que cuando entramos a una Embajada es como si fuera parte de un país. Entonces, en ese momento la Embajada de Francia es Francia, no es México. Y la doña cuando entró dijo cosas muy importantes, los dijo para el país. Y yo la admiro mucho porque primero, de verdad, sí. Muy chica, el embajador, el embajador habló muy bonito. Precioso. Pero largo, dijo muchas cosas ciertas. Y yo dije así cosas muy chicas. Y yo agradecí a Francia este honor. Es cierto. Porque yo así lo considero como un gran honor. Pero yo hablé de mi país. Yo dije, yo dije una cosa. Yo dije, comencé, comencé. Había preparado, pero en esos momentos, cuando la emoción es grande, la palabra se hace chica. ¿No te parece? Es cierto, es verdad. Cuando está uno muy prendido y muy emocionado. Entonces, comencé, comencé. Y en ese momento el corazón te late de otra manera. Definitivamente. Y dije, como dice la canción, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y es verdad. Ahora, aquí, en la Casa de Francia, con sus embajadores aquí presentes, yo digo, dos países, dos ciudades. El primero, Francia, en donde he pasado la mayor parte de mi vida. El otro, México, mi país. Dos ciudades. París, que cuando me nombra, me llama la mexicana. Y México, que cuando me nombra, me llama la doña. ¡Venga! Y dijo algo muy bonito también después. Porque yo estaba ahí. Y me gustó muchísimo, porque ya ella nombró a nadie más, ni dijo nada más. Se dedicó solamente a nuestro país. Vio la medalla, bien bonita, y dijo, ojalá que el oro. Dije yo. O los destellos. Yo dedico este honor, este gran honor, porque yo así lo considero, lo dedico, lo dedico al cine mexicano, al cine francés, a la televisión, a la cultura mexicana. Y dije también, que el oro de esta medalla, ilumine, aunque sea por un momento, la cara triste de mi país, que pasa por tantas dificultades. Es cierto, así lo dijo. Así, exactamente así. La verdad, yo me sentí muy honrada en ese momento. Y al mismo tiempo, doña, se lo voy a decir, sinceramente, me sentí, pues, triste de alguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué tenemos la cara triste ahora, los mexicanos? ¿Por qué? Porque ya no confiamos. Porque no nos dicen la verdad. No sabemos la verdad de nada. Nos ven la cara de... Pero cuidado. La cara... Se compone con el tiempo. Ojalá que sí. Vamos a mensajes comerciales. Regresamos. Me tocaba bien sabrosa. Gracias, doña. Gracias a ti. Que me ayudas. ¡Viva la niña! ¡Viva María! En un momento regresamos con una especial. ¡Viva la niña! ¡Canta en los llores! ¡Por qué cantando se regla, si el hinojito! ¡Nos vemos la suerte! ¡Viva la niña! ¡Canta en los llores! ¡Por qué cantando se alegran, si el hinojito, los brazos! ¡Canta en los llores! ¡Canta en los llores! El contrabajo es el lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se le pesa nadie Cielito lindo que a mí me toca Cielito lindo que a mí me toca Cielito lindo para volver Ay, 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 ay Yo bien quisiera que todas las semanas Cielito lindo junto fuera Ay, 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 ay Yo a las morenas quiero Desde que supe que Morena es la virgen De Guadalupe Ay, 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 ay El bien sabido que El amor de Morena Nunca es cilchido Ya, 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 ya Saca tu montajito Cielito lindo Y me lo sacando Que si tú tienes miedo Cielito lindo Yo estoy temblando Acá, acá, acá que risa me da Que pere, pere, pere Que unirá la paz se da Acá, acá, acá que risa me da Que pere, pere, pere Que unirá la paz se da Cielito lindo Aplausos ¡Gracias! 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 En un momento regresamos con María Félix en La Tocaba Especial. ¡Gracias! ¡Gracias! Me costó para un pajarito, que estando en Colombia, salió a un teatro, venía muy cansada, porque precisamente de esa gira, tan tumultuosa de país en país, de viaje en viaje, de avión en avión, llegó a un teatro en Colombia y de repente alguien le gritó algo. ¿Se acuerda qué le gritaron, doña? Pagué ocho pesos y no he visto nada. Dijeron de arriba. Le gritaron de gallola, pagué ocho pesos y no he visto nada. Le dije yo, otros han pagado ocho mil y han visto menos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y cómo sabes eso? ¿Quién te contó, Fanita? No, pero por ejemplo, yo fui a Venezuela y me dijeron que ahí sí se armó un broncón tremendo. Ahí no vayas a contar eso, no vayas a contar lo que... ¡Ay, no! Es que es muy bueno que lo cuente, por favor. Sí, que lo cuente, porque mire, de veras, doña, a mí me impresionó, me impactó muchísimo. Yo llegué al aeropuerto y me dice, no nos vayas a hacer como la doña, por favor. ¿Se acuerda lo que pasó? No, es que llegamos a Maracaibo y yo no quería... Yo estaba cansada y ya no quería bajar. Y no quería bajar y no quería bajar y Fanita me hizo bajar. Y la primer pregunta que me hizo un estúpido y un... no digo que todos los periodistas sean, pero muchos son, eh. Sí. Y este lo era. Y entonces me dice, dígame, doña, ¿cuánto mide usted alrededor de las nalgas? Le dije, un poquito más de lo que mide usted alrededor de la cabeza. Pero la palabra nalga no es mala. Ay, qué rico. No es normal, además... La palabra nalga no es mala. Es un término médico. Yo tenía una yegua en París que se llamaba nalga. Ajá. No, no. ¿Y el otro cómo se llamaba? No, no, no. Ese, ese a lo mejor no me... Sí. Suena bonito. Pero eran buenos. ¿Pero cómo? Pues para llamarse ch... necesita ser bueno. ¿Cómo te va? ¿Cómo manejaría la doña este país? ¿Cómo lo manejaría? Bueno, yo no... Yo no puedo decir muchas cosas porque eso son... 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 Preguntas de poco vivir. Todo eso lo que tú me preguntas. Ajá. Pero yo lo voy... Yo lo manejaría con honor. Que eso... Con orden y con honor. Con orden y con honor. Más que suficiente. No necesitamos más. ¿Verdad? ¿Qué le pondría y qué le quitaría usted a la ciudad? A nuestra patria. A mi ciudad que yo amo tanto. Yo le pondría limpieza. Orden. Pero yo... Hago un llamado a mis... A mis ciudadanos. A los... No a mis ciudadanos. Sino a... Al pueblo. A los que me quieren. Que... Que cuidemos más nuestra ciudad. Porque es de nosotros. Y... Y de nosotros depende que esté limpia. Y de nosotros depende que el centro histórico brille. Y si echamos basura y todo eso. ¿Verdad? Tenemos que comenzar por ahí. Nosotros el orden. Y la verdad es que es una ciudad entrañable. Tiene... Bueno, yo... Cosas maravillosas como lo que acaba de decir el centro histórico. Bueno, pues... Es... Es uno de los... De lo bonito que tenemos. Pero a veces no está muy limpio. Que otra de las cosas bonitas tenemos en este país. Ah... Que he escuchado toda la noche. Ah, la música. ¿Verdad? La música, la verdad. La música. Esa sí, esa sí. Esa sí nos hace felices. Ay, sí, definitivamente. Esa sí. Claro que sí. Esa... Esa no le quitan el honor. La música siempre es bonita. La música siempre es buena. Es cierto. La música siempre, siempre... Sin música no sería este país como... Como esta. Porque es bonito este país. Es precioso. ¿Qué, qué, qué? ¡México! ¡Viva! 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 Estaban por allá. ¡Viva México! Y de verdad, viva y viva muy bien. Ojalá Dios quiera. Nos preste vida y salud para verlo. Doña María, ¿qué quisiera usted decirle a las mujeres en general? Hago un voto de fe y de razón para que las mujeres mexicanas ya no se queden calladas, para que entiendan por fin que este país y los hijos que parimos y lo van a habitar necesitan entender, aprender a mamar desde que nacen. Que para ser de la vida, para tener un mejor lugar, hay que tener valor. Hay que saber que la verdad es lo único que nos va a salvar y que nos hará mejores personas. Protesten. Quejense. No se dejen. Prepárense. Hagan de su vida lo que ustedes desean. Y no lo que sus hombres les permitan ser. Amen. Y háganse amar. No se conformen con poco. Este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca. Ay Dios, ahora sí nos toca. ¡Bravo! ¡Bavísima doña! Híjole, en esta noche tan especial, no quisiéramos que acabara nunca de verdad. Y yo creo que pues el público lo está viendo y lo estamos viendo también, nadie se mueve de sus asientos. Y yo creo que en sus casas tampoco. Queremos entregarle por supuesto el final de nuestro trofeo, que lo ha hecho esta maravilla de señor. ¿Tienes un trofeo? Pero por supuesto el trofeo del programa siempre lo entregamos. El señor Carlos Espino es el autor de esta obra. Es un ángel. Y como se llama ella también, María de los Ángeles. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermosísima. Porque la verdad, ha sido una noche espléndida. Esto es para mí. Por supuesto, doña. Y ojalá de verdad, este, tengamos doña para toda una vida. ¿Con mi nombre? Pero por supuesto, ahí viene María Félix. Con mi nombre. Por supuesto. ¿Le pusiste la tocada? ¿La tocada viene? No, no viene. La tocada en la esquinita nada más. ¿Y le pusiste cuánto vale? Ah, este, no doña, no, no, no. No le puse, pero lo podemos poner. No, lo que vale, lo que vale de hermoso. Lo que vale es lo que usted ve. Lo que vale de hermoso, lo que vale, lo que vale es que verdaderamente he estado tan feliz en este programa. Antes de venir a grabarlo y ahora. Con este público tan caliente, tan bonito. Y tú que le echas tantas ganas a tus programas. Muchas gracias. Y que me has ayudado a que yo salga adelante con él. Por favor, usted no necesita ayuda. Es nuestra doña querida, adorada, por siempre. Y a Benjamín Cani. A Benjamín Cani. Y al equipo. Y al equipo. Y al equipo maravilloso. Y al equipo maravilloso. Y al público que nos da valor con su aplauso. Así es. Gracias por sus palabras. Tan fuertes y tan necesarias. Qué bonito. Qué bonito. Gracias por este programa tan especial. Qué bonito es este ángel. Qué bueno. Y yo me llamo Ángela. Yo sé, yo sé. Yo me llamo Ángela. Que Dios la bendiga. Que me la cuide mucho. Pero gracias a todos ustedes porque vinieron. Viva María. Gracias a los que nos han escuchado. Gracias a los que se han desvelado con nosotros. Como hace tres años que hicimos la movida, ¿te acuerdas? Ay, sí. Precioso programa. Pero fíjate que yo espero que dentro de tres años te haga otro. ¿De verdad? Ay, eso es todo. Sería un placer para mí, de verdad. Poderle hacer un programa como usted se merece, mi doña querida. Gracias a usted. Miren nada más cómo vamos a despedir. Es un equipo maravilloso. Son los mejores músicos que tenemos en nuestro país. Y todos están a merced de la doña, cantando para usted lo que se merece. Gracias. Nuestra tocada. Nuestra última tocada. Nuestra charla. Nuestra시간. cratera. Í, Johnny Allen. Nuestra lobby. Lasef johnson. Nuestraуйwa. Nuestra tocada. Nuestra voz. Nuestra everybody puede ser y no la considerable dollars. Nuestra choke. que son como talismanes del amor leve, mis amores. Ven, mi corinto y me río, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Ven, mi corinto y me río, si muero lejos de ti. Ven, mi corinto y me río, si muero lejos de ti. Ven, mi corinto y me río, si muero lejos de ti. De verdad, gracias por estar en esta su casa. Televisa, Oro 11, por siempre, para siempre, para ustedes. Ven, mi corinto y me río, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que mi corinto y me río, si muero lejos.